¿Os gustaría vectorizar vuestro logo sin Adobe Illustrator y en menos de un minuto? O sea, pasar de esto a esto. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Infoes Digital. Mi nombre es Miguel Infoes, creador digital. Y hoy os voy a enseñar cómo pasar de un logo que tenéis, como es en mi caso, que tiene algunos fallitos, ¿vale? A vectorizarlo para imprimirlo en una camiseta, hacer un... por ejemplo, en unas pegatinas o queréis imprimirlo en algo. Y os piden que esté el logo vectorizado. Entonces, voy a enseñar la parte para hacerlo sin Adobe Illustrator. Hay unos tutoriales donde te enseñan cómo en la capa de color, cómo vectorizarlo, pero tenéis que tener el programa. Y hay personas que no tienen el programa. Solo quieren vectorizar el logo y mandarlo a la imprenta o a donde sea para que se lo hagan. Os voy a enseñar una herramienta muy sencilla que en menos de un minuto lo vais a conseguir. Como veis, aquí tengo el logo de Miguel Infoes, ¿vale? Y el logo de Infoes Digital, que está aquí abajo. Si lo veis aquí, el logo de Infoes Digital. ¿Qué sucede? Que si yo este logo lo hago zoom, ¿veis? Aquí hay como errores. De hecho, este logo es un logo que me hicieron, pero me lo hicieron solo en PNG, ¿vale? Y luego la tipografía tiene tres tipografías diferentes en las letras. O sea, todo esto no es una tipografía. Ahí comparten tipografía la O y la M, por ejemplo, es una tipografía. Y luego son diferentes tipografías, ¿vale? Y luego tengo el de Infoes Digital, que este me lo hizo un redactor que trabajaba con nosotros en la web, ¿vale? No recuerdo tu nombre, creo que era Daniel, vivía en Madrid, no recuerdo tu nombre, ¿vale? Y él rediseñó el logo de Infoes. No sé si me lo pasó en vector o no, no lo recuerdo. A lo mejor sí lo he perdido, ¿vale? Y como veis, pues si os acercáis, aquí hay como fallitos, ¿vale? Tú esto lo mandas a imprimir a un sitio y te dicen que está muy bien el logo, pero que está que esté en vector, ¿vale? Hay una opción que es con Illustrator, pero vamos a hacerlo sin que tengáis Illustrator ni nada. Vamos a pasar a la herramienta y vais a ver cómo pasa de esta parte así, ¿vale? Así como está, a todo vectorizado y separado por letras y todo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la página, se llama vectorisire.ai De todas maneras, en la descripción del programa y del programa, del vídeo. Y en las notas de... en el primer comentario fijado vais a verlo, ¿vale? Y solo tenéis que subir una foto en JPG, en PNG o en GIF, ¿vale? La subís, en mi caso voy a subir la de esta, la de Logo Infoes, claro. Ya la tengo aquí. Empieza como analizarla. Entonces aquí tenemos la imagen original y aquí vectorizada. Si veis como ya veis aquí los cambios, lo veis que está todo mejor. Le dais a descargar y aquí ya os sale para descargar. Yo la pongo que sea compatible con Adobe, ¿vale? Es el formato que voy a utilizar, el SVG, ¿vale? Pues ponerlo en PNG como queramos, ¿vale? Y lo dejo más o menos así. No toco nada más. Le doy a descargar y aquí ya tendría el logo descargado que ahora no vamos a ir al Illustrator para que lo veáis. Vamos a hacer lo mismo, pero con el otro, con el logo de Infoes Digital. Lo mismo, pincho aquí, cojo el Infoes Digital que está en PNG, lo abro, lo está analizando completamente y ya tenemos aquí la parte vectorizada. Le doy a descargar, hago las mismas como está. Sí que es verdad que a veces esto no está marcado y siempre pongo que sea compatible con Adobe, ¿vale? Porque lo normal es que te lo abran en Adobe Illustrator cuando llega la imprenta o así de las camisetas o lo que sea, ¿vale? Y le doy a descargar y aquí ya está descargado. Ahora vamos a ir a Adobe Illustrator para nosotros comprobar que está perfecto. Aunque en este caso, si nos diréis al lado de Illustrator no pasa nada porque lo mandaría directamente a la imprenta y ellos sí que lo harían allí, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí en Adobe Illustrator y como veis está todo separado. Si pienso aquí, ¿ves? Las letras están separadas todas, todas por separadas. Y con Infoes Digital, que está aquí, pues igual, ¿veis? Que está todo separado. Está todo por capas. Esto es una capa, esto es una capa, esto es una capa, todos son capas. Está como todo trazado. De hecho, si yo esto ahora lo subo, ¿vale? Lo pongo más, veis que está todo mejor definido, ¿vale? Mejor definido. Y en el de Miguel Infoes, pues igual. 30, ¿ves? Está todo en grande. No tiene nada que ver con el otro logo que cuando tú lo hacías zoom se veía de forma errónea, ¿vale? Pues como veis es muy, muy sencillo. Tener tu logo vectorizado para que te puedan imprimir a una capiseta, un cuaderno, un logo, una pegatina. En una imprenda tengas el logo bien vectorizado. Y esto es para la gente que no tiene Adobe Illustrator y se quiere saltar ese paso. Si no tenéis Photoshop y queréis tener una herramienta como Photoshop así en tipo en la web, os voy a dejar por aquí un vídeo. Creo que es en esta esquina, esta esquina que está el vídeo, ¿vale? Y ahí os enseño algunas herramientas y dentro os enseño un Photoshop online totalmente gratuito. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos o nos escuchamos en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!